Hola, qué gusto volver a verte, cuéntame cómo te va. Dime cómo te trata la vida, aunque tu aspecto me dice que no te va nada mal. Luzes bonitas y luego se ve que sigues estudiando como cuando era tu dueño. Con el debido respeto sigues teniendo ese cuerpo que aún me perturba el sueño. Haces que todo hombre te vea cada que te contonea. Dios te llenó de belleza, de los pies a la cabeza. Solo hay algo que te afea, sé que ya te diste cuenta de tu maldito defecto. Y el día que lo solucione, serás el ser más perfecto. Y te invito a pasear allá en el barrio antiguo, en Monterrey, Nuevo León, mija. ¡Recio, recio mis piadores! Bella, físicamente eres bella, me lo grita el corazón. Pero yo que te tuve en mis brazos, reconozco abiertamente que eres más bella por dentro. Deja escapar un tesoro, un ser con alma de ojo, todo amor y sentimiento. Pero este mundo está lleno de idiotas que con el tiempo lloran su arrepentimiento. Bueno, mi amor de tiempos pasados, me gusta haberte encontrado. ¡Elena! ¿Qué estás haciendo aquí con este? ¡Vámonos! ¡Talento! Estás preciosa, no hay duda, tu único gran defecto. Es ese tipo a tu lado, no, no te va para nada. Ni hoy, ni mañana, ni ayer. Sinceramente para él, tú eres mucha mujer. Si tú quisieras tal vez, tan solo dejarme ser. Te juro que ese fogón, por Dios lo vuelvo a encender. ¡Oye, mi gordo! ¡Te robaste mi moto, güey! ¡Cálmate, cálmate! ¡Y encima te tragas la pisa! ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate! ¡Ten, ten! ¿Y esto qué? ¡Ten, ten! ¡No, jefe! ¡Pues me había dicho antes! ¡No, quédensela! ¡Estaba, estaba buena la pisa! ¡Muy buena! ¡Hasta la pisa! ¡Vamos a ver! Gracias.